Soy Evelyn Pinto, tengo 64 años, estuve 15 meses y unos días en prisión. Estuve en el Distrito 3 y los últimos meses estuve en Esperanza. En este primer año de destierro ha sido una combinación de sentimientos, de emociones, primero por la libertad, luego la incertidumbre, el tema de la confiscación, del saber que perdí a mi nacionalidad. Es difícil para una persona de mi edad, es muy, muy difícil. Y sé que para hacer más presas ha sido mucho más duro, ¿verdad? Me imaginaba mi casa, me imaginaba con lo que tenía antes, pues, mi pensión, mi libertad para moverme, para hacer lo que, mis proyectos que tenía para hacer en mi casa. Estaba dedicándome a hacer manualidades y tenía una pequeña granja de gallinas y tenía, estaba pensando hacer un huerto, es decir, a eso quería volver. Eso era lo que yo esperaba y soñaba, ¿verdad? En Esperanza vivimos dos momentos. Primero, el tiempo de aislamiento. El tiempo en el cual nadie podía hablar con nosotros, nadie se nos podía acercar. Las funcionarias eran totalmente impersonales, parcas para hablar con nosotros. Entonces, era como que si estuviésemos una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Esa parte fue dura por el aislamiento, el estar encerradas en aquella celda de máxima seguridad, alejados de todo contacto, de toda información. Esa parte fue dura, fue agobiante por el calor que había. Era un clima como de desierto en esa celda, ¿verdad? De día había un calor infernal y de noche había frío. Luego, cuando nos pasaron a la población general, convivir con más de 70 presas en un solo pabellón supone muchos retos. ¿Qué haría si hoy le dicen que puede volver a Nicaragua? Empaco. Empaco mi maleta. De eso yo estoy convencida. Por eso yo hago mío lo que dijo una vez doña Violeta. No vemos la luz al final del túnel. Dice, ¿por qué es que el túnel es curvo? Me gustó mucho esa frase porque es muy cierto. Así veíamos el túnel curvo, pues, el 8 de febrero, ¿verdad? Y ya ves, aquí estoy. Entonces, esta es la gran esperanza, pues, y yo estoy convencida que un día yo me voy a despertar y nos van a tener, vamos a tener la gran sorpresa de que vamos a poder regresar.